Tú y yo Hacemos del amor una aventura Que todo a nuestro alrededor Se convierte en paraíso de ternura Tú y yo Hoy cada día más ilusionados Y es que a los dos Llegó el amor para siempre hasta el final Enamorados Tú y yo Somos presos del amor Del amor que es de los dos Tú y yo Juntos cerca hasta el final Llenos de felicidad Tú y yo Hoy cada día más ilusionados Y es que a los dos Llegó el amor Para siempre hasta el final Enamorados Tú y yo Somos presos del amor Del amor que es de los dos Tú y yo Juntos cerca hasta el final Llenos de felicidad Tú y yo Llenos de felicidad Tú y yo